¡Hola mis amores! Espero que les haya encantado la nueva intro, la verdad es que a mí me gusta muchísimo y hablando de cosas nuevas, les tengo una noticia gigante, tengo un nuevo canal. Así como ustedes lo escucharon, no es una nueva serie, no es una nueva nada, es un nuevo canal completo con todas las cositas espectaculares que tienen los canales aquí en YouTube. Y en ese canal les voy a hablar de cosas que son más allá del maquillaje. Allá no vamos a hablar de nada de maquillaje, vamos a hablar de relaciones amorosas, de vida sexual, de imagen corporal, de todas esas cosas que a mí me encanta hablar pero que no las puedo hablar por aquí porque este es un canal de maquillaje y no tiene sentido hablarlas por acá. Así que si a ustedes les interesa ese tema y quieren conocer mi nuevo canal, les invito a ver el video que estoy subiendo en el mismo momento que estoy publicando este video. Y se los voy a dejar en la cajita de descripción aquí abajo, va a ser el primer link. Así que las espero por allá, pueden estar respondiendo comentarios y todas las cositas hermosas. Y la verdad es que estoy demasiado emocionada, así que de verdad, de verdad las espero por allá. Y mis amores, a lo que vinimos el día de hoy es a reseñar esta base de boge que ustedes me pidieron muchísimo después de ver la reseña de la base Efecto Total 6. Así que yo la compré, la estuve probando y aquí tenemos la reseña. Y bueno mis amores, realmente no quiero desgastarme haciéndoles la reseña del empaque porque tienen el mismo empaque, así que pienso lo mismo de las dos. Es un empaque de cristal que me gusta, tiene una pompita que me gusta, pero este cosito transparente hace que se manche mucho por aquí y no se vea tan bonito. Este es el único pero que tengo del empaque, pero la verdad de lo que quiero hablarles es de la fórmula de esta base. Yo no le tenía mucha fe porque como ustedes saben a mí esta de acá no me gustó para nada, pero esta es completamente diferente, esta sí me gusta y les voy a decir por qué. Y es que respecto a la aplicación es una base muy fácil de aplicar, se puede aplicar muy bien con los dedos, con la esponja, con la brocha, con todo queda súper súper bonita. El acabado de esta base no es mate, no sé por qué dicen mate natural, en mi piel jamás llega a verse mate. O sea, no se matifica, se mantienen como con un glow y para matificarla tengo que usar polvitos, así que creo que la palabra mate se refiere al control de la grasita, pero de eso vamos a hablar en un segundito. Y mis amores, la cobertura de esta base es media, no cubre tanto los barritos, es más como para el uso diario porque tiene un acabado bonito, pero no les va a tapar barritos. O sea, hoy tuve dos barros gigantes súper rojos aquí y no me los cubrió y me puse más capas, pero poner más capas implica que se vea mucho más pesado en la piel. Yo no estoy tan segura de que sea una base construible, sí pueden ponerle dos capas y aumenta un tris la cobertura, pero ya el acabado ya no se ve tan bonito en la piel, ya será un poco más acartonado y yo no lo recomendaría realmente. En el en vivo de hoy dije que sí era construible porque pensé que sí era construible hasta que me puse a fijarme muy muy bien en el espejo y definitivamente el acabado cambia completamente. Acá que le puse una sola capa se ve muy bonito y por acá que le puse dos se ve como más pasteloso, entonces yo no recomendaría que la construya. Y mis amores, esta base dice que tiene 11 horas de duración, que eso es mucho mucho tiempo y realmente yo no la he probado por 11 horas porque no creo que pueda hacernos ya tanto tiempo, pero la probé creo que por 8 horas y me funcionó muy bien, no pierde casi nada de cobertura y eso es algo que a mí me gusta muchísimo. La cobertura aunque es media ligera, es como media bajita, se mantiene todo el día, no se pierde y lo que les decía de la parte mate es que siento que controla la grasa, o sea siento como que cuando la uso no como que, o sea mi piel no la derrite, no sé si me puedo hacer entender, yo vivo en un clima muy caliente, vivo en la ciudad de Cali y eso implica que a veces el maquillaje se le derrita a uno de la piel y esta base se mantiene puesta, o sea en este calor infernal la base se mantiene intacta durante 8 horas que fue que la probé, así que por eso yo sí la recomendaría a las personas que tengan la piel grasa porque siento que sí se mantiene y aparte Manu Giraldo, mi amiguita hermosa de aquí de YouTube, ella dice que la base le encanta y ella tiene piel grasa, así que yo creería que sí es recomendable para pieles grasas. Y otra cosa es que el olor de esta base sí se acaba y no es un olor como de viejita de la base anterior, sino que es un olor más masculino, o sea es como no masculino sino como de esos perfumes que son unisex, es un olor más o menos así y esto se diluye en un momentico, o sea ustedes ya no lo van a sentir más y eso es algo que me encanta porque lo aplico y ahí como que siento el olor, pero después como al minuto o menos de un minuto ya no se siente nada de olor y eso es algo que a mí me gustó muchísimo. En cuanto a las fotos con flash, me parece que no tiene flashback, creo que la iluminación que están viendo ahorita en la foto es porque yo no escogí muy bien el tono de la base y de eso les voy a hablar en un segundo, pero en cuanto al flashback yo no creo que tenga un flashback o al menos no que yo lo pueda notar, se ve muy bonita la fotografía así que yo sí la recomendaría para tomarse fotos. Y ya finalmente para hablar del tono, este es el tono natural, este es el tono más claro y yo pensé que se iba a oxidar al nivel de esta base de acá, es muy raro porque es que estas dos son el tono más claro en su gama y esta se ve muchísimo más oscura que esta, no sé qué le pasa a Bogue por la cabeza con esos tonos, pero bueno, esta tiene tonos diferentes a la de acá, no sé qué pitos toca, les voy a dejar la lista de los tonos por aquí o por acá y que iba diciendo, ah este es en el tono natural pero no se oxida tanto, sí se oxida pero es una cosita, o sea es un pelito, no es casi nada la oxidación y yo estaba contando con esa oxidación, pensé que se iba a oxidar más y creo que compré el tono muy clarito y eso hace que se vea como un poco rosado en mi piel, no sé si es que no tiene el subtono correcto, sí tiene el subtono un poco más cálido, un poco más neutro, no es rosado el subtono, pero es que yo soy tan amarilla que podría ser parte de los Simpson, entonces si me pongo algo con un subtono un poco más neutro y no tan cálido como lo que yo necesito que es amarillo pollito, realmente se ve un poco rosada en mi piel, así que lo que yo tengo que hacer es sellarme con polvos translúcidos y luego agarrar un poquito de sombra amarilla mate y esparcirla un poquito por el rostro para cambiarle un triz al subtono y ahí siento que ya me queda muy bien el color y ponerme un poquitico más como de bronceador y todo para que no se vea tan clara mi cara a diferencia de mi cuerpo porque sí la compré mal, y bueno mis amores, a mí realmente sí me gustó esa base, así que si ustedes la han probado díganme en los comentarios qué tipo de piel tienen y qué tal les parece esa base y así todas nos podemos dar una idea de otro tipo de reseñas, las de ustedes, porque como ustedes saben yo les cuento mi experiencia personal pero pronto lo que me sirve a mí no les sirve a ustedes y lo que les sirve a ustedes no me sirve a mí y bueno para eso están los comentarios para que ustedes no se echen chismecito recuerden pasarse por el nuevo canal porfis porque yo sé que les va a encantar el contenido de allá y nosotros nos vemos en el próximo video, recuerden que las amo con todo mi corazón, chao